Brazuca es el nombre del balón oficial de la Copa del Mundial de Fútbol Brasil 2014. Los primeros detalles se dieron a conocer el 2 de septiembre de 2012 cuando FIFA, junto al Comité Organizador Local y Adidas, oficializaron el nombre del balón a usarse en el torneo de fútbol, Adidas-Brazuca. Por primera vez en una Copa Mundial de Fútbol se utilizarán en los partidos la tecnología de los balones inteligentes para determinar jugadas dudosas, como por ejemplo si el balón cruzó o no la línea de gol. También son llamados balones electrónicos debido a que contienen un circuito eléctrico integrado que envía señales de radio cuando cruza la línea de demarcación, como si hubiera tocado una cerca virtual. El balón inteligente fue probado por primera vez en la Copa Mundial de Fútbol Sub-17 que tuvo lugar en Lima, Perú, en septiembre de 2005. La Copa Mundial de Fútbol Sub-17